Por acá, con el Ministro de Ambiente nos hacemos presentes, querían saber cuál era la situación. Sabemos que la situación es la más compleja, porque tenemos una planta que está judicializada, una obra que está inconclusa, una obra que por lo visto no tiene proyecto y tenemos que trabajar en un proyecto para poder tener el módulo que nos está exigiendo la justicia y más allá de la exigencia de la justicia, nos exige la situación actual. Tenemos el módulo, el segundo módulo que se había construido en el año 2020-2021, ya colapsado. Ya no hay más lugar para tirar la basura, ni Schell ni Treverin. Nos hacemos presentes también con el Intendente Treverin para que vea cuál es la situación actual y cuál es la inversión que tenemos que hacer de acá en adelante, no solamente en movimiento de suelo, sino también colocación de membrana. Es por eso que también vinimos con el Presidente actual de Vialidad Provincial. ¿Está en condiciones la membrana? Porque lleva arrumbada una buena cantidad de meses. Sí, he pedido que lo guarden bajo techo. Desde el mes de abril que se compró esta membrana, se ha contratado a una empresa que ha presentado una carta de documento diciendo que no lo va a colocar porque el precio que se le había pagado o el precio que se había pactado no es el mismo ahora, que tiene que volver a cotizar. Pero esta es la situación y tenemos tiempo hasta el 7 de marzo, que es la fecha límite que nos ha puesto la justicia para poder cumplimentar esta obra. Vemos que es casi imposible poder hacerlo, no solamente por el tamaño de la obra, sino también por la disponibilidad de fondos que tiene hoy en día el municipio y es por eso que le pedimos a la gente de provincia que se acerque para ver en qué nos puede ayudar de acá en más. ¿Van a pedir una nueva prórroga a la justicia para poder completar la obra? Sí, primero vamos a pedir los análisis que nos está pidiendo la justicia, análisis de agua acá en toda la zona y lo va a hacer la gente del Ministerio de Ambiente. Pero una vez que tengamos esos análisis, pediremos a la justicia una ampliación de 6 meses para que nos dé el tiempo necesario, así no solamente tenemos un proyecto, vuelvo a decir, no había un proyecto para poder hacer la obra, se movió suelo que no sabemos por qué, la intención era hacer medio módulo y el movimiento de suelo implicó que no se puede hacer medio módulo porque falta un talud, entonces empezamos de cero. Vamos a contratar a un ingeniero para que nos haga el proyecto y una vez que tengamos el proyecto nos volveremos a juntar con la gente de provincia para ver cuál puede ser la colaboración y cuántos son los fondos necesarios si es que hay que solicitar un aporte a Nación, provincia o hacerlo con fondos propios. O sea, ¿no está al 50% este módulo como se había dicho? No, no, ni siquiera eso. No pueden ver ustedes, pueden tomar imágenes. Si es que se quiere hacer medio módulo, faltaría mover más suelo para poder hacer una pared, otro talud y poder colocar la membrana. Hay que trasladar 3.000 metros cúbicos de arcilla y no tenemos ni siquiera el lugar donde vamos a sacar la arcilla. Son 150 viajes de camión que tiene un costo importantísimo y bueno, de ahora en más la gestión es nuestra y tenemos que buscar una solución.